TITULARES, HORA 13 NOTICIAS Firman contrato de pago de siniestro del proyecto Hidroituango por 983 millones de dólares, unos 3.9 billones de pesos. Acuerdo garantiza continuidad en construcción de la hidroeléctrica. Recursos llegarían el 31 de enero. Gobernador de Antioquia respalda pago de aseguradoras por contingencia en Hidroituango. Asciende a 30 el número de quemados por pólvora en Antioquia. Padres de menores lesionados enfrentan sanciones de un millón de pesos. Noche de congestiones en Oriente por protesta de conductores contra el Sistema Integrado de Transporte de Río Negro. Hay 14 rutas suspendidas, 10.000 usuarios afectados. 19 turistas han muerto por causas violentas este año en Medellín. Con 22 líderes asesinados, 578 desaparecidos y 13 masacres, Antioquia es el segundo departamento con más violaciones de derechos humanos. Obras de desarrollo habrían dejado a 9.000 afectados según estudio de universidades. Aumenta 150 pesos pasaje en metro y en bus. 70% de avance completa Túnel del Toyo, Guillermo Gaviria Echeverri. Conexión con Urabá duplicará el aporte del turismo al Producto Interno Bruto del departamento. Asesinan a mujer y a su hijo en Copacabana. Nacional busca primer puesto de reclasificación en juego contra Pereira. Y hoy en el postre, un recorrido de luces y colores por los alumbrados de Envigado.